Vamos a continuar con el segundo bloque, nuevas herramientas para promover el desarrollo industrial en la región. Vamos a invitar en este caso como moderadora a la señora Rosalind Guayani Miranda, docente de la Facultad de Ingeniería Empresarial, magíster en Administración, gestión de proyectos públicos. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ingeniería Empresarial. De igual manera vamos a hacer la invitación como expositor al señor César Barahona, experto internacional de ONUDI. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos vinculados al desarrollo sostenible, dirigiendo proyectos y obteniendo financiamiento para implementar actividades en la región de América Latina y el Caribe. Fue presidente de la Red Mundial de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia. También, de igual manera, tendremos como panelistas a Manuel Torres Peinado, ingeniero de industrias alimentarias de la Universidad Nacional del Centro. Actualmente es gerente de la empresa G Food Native y presidente de la Sociedad Nacional de Industrias C de Junín. Adelante, por favor. De igual manera, tenemos la presencia del señor Carlos García Gerí, ingeniero en gestión empresarial con 20 años de experiencia en instituciones de diversa naturaleza, como Prompex, Promperú, Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industria. También es MBA de Centrum Católica y tiene especialización en diferentes países como Holanda, España y México. Adelante, por favor. De igual manera, tenemos la presencia de Aldo Palomino Vélez, jefe de la Oficina Macro Regional de Exportación Centro Promperú, economista de la Universidad Nacional del Centro del Perú, MBA, Gerencial Centrum, Centro de Negocios Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de inversión extranjera y de internacionalización de empresas, así como estudios de comercio exterior en ADEX-ESAM. Cuenta con un diplomado en finanzas y marketing de la Universidad de Lima, miembro internacional de la sociedad Beta Gamma Sigma, por ser uno de los 800 mejores alumnos de maestrías en el mundo. Con todos ellos, ya acá adelante en la mesa principal, vamos a invitar a la moderadora a realizar la presentación del bloque. Adelante, por favor. Bien, muy buenas tardes a todos los participantes de este más nuevo evento, el Foro Industrial Regional 2019. Le doy la cálida bienvenida al expositor que va a encabezar esta mesa, identificada con el tema de nuevas herramientas para promover el desarrollo industrial en la región. Iniciaremos la exposición a cargo del señor César Barahona, por una duración de 30 minutos, para lo cual le invitamos, por favor. Primero que nada, agradecerles la invitación en nombre de nuestra organización, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, por su amable bienvenida aquí a Huancayo y a la Sociedad Nacional de Industrias por invitarnos a participar en este foro regional. También a la Universidad Continental por recibirnos y por organizar todo lo que es necesario para esta actividad. A los colegas que me acompañan, muchas gracias por su tiempo y espero poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que nosotros hemos tenido alrededor del mundo sobre este tema del desarrollo de la industria. Señores empresarios, espero que podamos compartir un poco acerca de lo que nosotros hemos hecho en diferentes zonas y cómo funciona, qué no funciona, cuáles son las mejores estrategias que podemos implementar y que esto sirva un poco de ejemplo para los estudiantes que están trabajando y que son el futuro de la ciudad, el futuro del país, el futuro de la humanidad, que nos tienen que relevar a nosotros en esta tarea y asegurarse que contribuimos al desarrollo industrial sostenible e inclusivo del planeta. Primero que nada, nuestra organización se dedica a la promoción del desarrollo de la industria. Somos la agencia especializada de Naciones Unidas que tiene como función brindar la asistencia técnica a los gobiernos, a las industrias y a la sociedad en general para que vayamos creando crecimiento económico. Para eso tenemos una serie de herramientas y tenemos una razón para hacer de estas actividades que nosotros llevamos a cabo. Yo voy a presentarles en los próximos 30 minutos o 28 más o menos que me quedan el por qué hacemos lo que hacemos, el cómo lo hacemos, cuáles son las herramientas más adecuadas y luego compartir con ustedes qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado y por qué. Para luego tratar de hacer una conclusión sobre las próximas actividades. Lo primero que nosotros quisiéramos abordar es que el desarrollo de los países está, en todos los casos, asociado al nivel de desarrollo industrial. Todas las economías que han crecido, han crecido sustentadas en el crecimiento de la industria, en el aumento de la productividad, en el valor agregado, en la generación de empleos de calidad, que ha traído como resultado luego una serie de beneficios que se capitalizan a nivel de sociedad, como lo que nosotros estamos buscando, que es una mejor calidad de vida, empleos de calidad, estabilidad económica, progreso social, protección ambiental y desarrollo. Y eso es a lo que nosotros vamos. O sea, nosotros queremos poder transformar los recursos de la naturaleza en bienes que el humano pueda conseguir, que pueda consumir para tener una mejor calidad. logrando con esto que la economía mejore, que la sociedad mejore y que tengamos una naturaleza que nos beneficie. Porque de ahí es donde tomamos los materiales que luego nos van a satisfacer las necesidades. Nos explicaban anteriormente cómo una actividad económica puede ser contraproducente contra otra actividad económica cuando el impacto ambiental no se maneja adecuadamente. O sea, si yo contamino un río, otras actividades económicas no se pueden llevar a cabo. Entonces, para que haya crecimiento económico, yo tengo que tomar en cuenta mi responsabilidad porque con mi crecimiento crecen los demás y con el crecimiento de los demás crezco yo también. Y ese es el concepto de desarrollo industrial sostenible e inclusivo. El planeta se encuentra bajo una serie de situaciones. Seguramente ustedes conocen la firma del convenio de París. Y seguramente también vieron el reporte que salió hace un mes y medio sobre los impactos de las actividades sobre el cambio global, sobre el calentamiento global. La verdad es que a pesar de todo lo que hacemos en el planeta, la atmósfera sigue calentándose, las emisiones de CO2 siguen aumentando. El objetivo de reducción de la temperatura en 2 grados centígrados en los próximos 20 años no está cumpliéndose, al contrario, vamos aumentándolo. O sea, que algo tenemos que hacer que sea radical porque con el aumento de la población y la mejora de sus condiciones de vida, donde nosotros queremos, la ONUDI está trabajando fuertemente para sacar a todos los países de la pobreza. Eso significa que todos debemos tener tres tiempos de comida, buena calidad de vestimenta, buena calidad de habitación, buena educación, buenos accesos, conectividad. Y eso nos demanda muchos recursos. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en la gráfica el incremento de las producciones agrícolas. Eso se hace a costas de incrementar el consumo del agua, de incrementar el consumo de energía. Y para eso incrementamos el consumo de recursos naturales. Y esas son las tendencias, o sea, estos son datos que todos conocemos. Eso, acompañado con una serie de otros elementos que están asociados, por ejemplo, uno de los elementos, podemos poner ahí cualquier cosa, cualquier mineral como cobre, plomo, cadmio, que aumenta significativamente. Y eso, obviamente, tenemos que aceptarlo. Es parte del desarrollo y nos da como resultado el calentamiento global, modificación. Y cuando uno ve este panorama, dice, bueno, esto va mal, ¿cómo lo componemos? Y la verdad es que hay una propuesta de solución. Si nosotros queremos el desarrollo de las ciudades, si queremos el crecimiento, no tiene que ser a costas de que uno sufre mientras otros se beneficien. Si nosotros queremos proveer beneficios que sean positivos y no contraproducentes, no todos tenemos un carro, pero los carros no se mueven, no puede ser a consecuencia de que estamos destruyendo nuestro propio entorno. ¿Cuál es la solución? La Organización de las Naciones Unidas propone una estrategia que es la de crecimiento industrial sostenible e inclusivo. ¿Qué significa sostenible? Tiene tres pilares. Entonces, no puede haber crecimiento sin crecimiento económico, que es la clave del éxito. Pero un crecimiento económico que no está acompañado de una sostenibilidad ambiental va a pasarle lo que le pasó a las economías emergentes de Asia, ¿no? Crecieron y cuando llegaron los recursos naturales, cayeron otra vez. Entonces, tenemos que asegurarnos que tenemos suficientes recursos naturales para continuar produciendo. Un colega, y comentábamos eso hoy por la mañana, que es ganadero panameño, él decía, mi trabajo principal es sembrar árboles. Y le pregunto, ¿por qué siembras árboles y tu negocio del ganado? Porque lo que dan las vacas es leche, y la leche es fundamentalmente agua. Si no hay lluvia, si no hay árboles, mi ganado muere y mi negocio se acaba. Es una visión más sostenible, donde yo veo la naturaleza como la fuente de mi materia prima, no como la fuente y el depósito de mis residuos, sino que tengo que mantener la naturaleza porque de ahí viene mi riqueza, de ahí viene mi estabilidad. Los empresarios usamos los recursos naturales para convertirlos en bienes y con eso ganar plusvalía. Por lo tanto, debemos cuidar de donde vienen nuestros recursos, porque si no nos vamos a quedar sin la plusvalía. ¿Qué pasa? Si eso no trae beneficios a la comunidad, entonces resulta que se convierten en estallidos sociales. Y con estallidos sociales tampoco hay industria, porque entonces ahí tenemos que invertir dinero en negociaciones, nos hacen bloqueos, ya no podemos producir, reducimos competitividad. O sea que tenemos que mover estas tres patas al mismo tiempo. Crecimiento económico, sostenibilidad ambiental e inclusión social. Si no, si una de las tres se nos queda atrás, vamos a tener mermas en las utilidades, mermas en la productividad y potenciales crisis sociales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de asegurarnos que tenemos acceso a tecnología, lo hacemos a través de asegurarnos que tenemos buen manejo de los recursos y lo hacemos a asegurarnos que los beneficios son del empresario y también son de la comunidad. ¿Cómo? Bueno, ¿cuál es el beneficio para la comunidad? Empleo de buena calidad y estables, infraestructura adecuada, acceso a bienes y servicios de buena calidad. Para eso es necesario desarrollar la industria, pero la industria no se desarrolla sola y eso tenemos muchas pruebas. Ustedes tienen una gran producción de materias primas, tienen agricultura, tienen minería, tienen algunas otras actividades que les dan beneficios económicos, pero no crecen a la intensidad que crece, no sé, digamos, Indonesia, Corea. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo de una forma asistida y guiada. Una de las cosas en las que nosotros trabajamos en nuestra sede en Viena, estamos divididos en departamentos y algunos ejemplos pongo por acá. Por ejemplo, el tema de redes industriales, clústeres o cadenas de valor. Son tres elementos diferentes, encadenamientos verticales o horizontales. Si no los tengo completos, mi competitividad es menor, mi productividad es menor. Si yo necesito, digamos, hacer valor agregado a productos de la agricultura como enlatado de frutas y no tengo quien me produzca latas o no tengo quien pueda producir la etiqueta de la lata o las tintas que me dan para producir la etiqueta no cumple con los estándares y requerimientos internacionales o si el clúster no está completo, mi productividad disminuye. Pero entonces, ¿cómo se hace? Tiene que haber oportunidad de negocios para todos y todos tenemos que ganar. Hay métodos, la UNUD tiene un método que es un método participativo en el cual involucramos a todas las partes y vamos gradualmente construyendo y llenando los espacios vacíos a través de crear oportunidades de negocios. Y ahí es donde las universidades se convierten en aliados claves para estas iniciativas. Porque ahí es donde se dan las iniciativas, spin-offs o como quieran llamarles, de llenar esas brechas porque son oportunidades de mercado donde los estudiantes recién graduados van a poner su negocio y van a vivir de ellos. Otra cosa que tenemos que hacer es actualizar la tecnología en la industria. Si nosotros no tenemos suficiente equipo, si no tenemos suficiente tecnología, si no está de acuerdo a como están nuestros competidores, nosotros no vamos a poder hacerle frente a la guerra de precios. Por lo tanto, nos tienen que ayudar a decirnos cómo hacemos para seleccionar la tecnología adecuada en el momento adecuado. Recuerden que no se trata solo de tener la mejor tecnología, sino de tener la tecnología adecuada en el momento adecuado, de la forma adecuada. En inglés se llama sound technology, o sea, la tecnología correcta para mí. Si no tengo ingenieros electrónicos, no puedo hacer una empresa de mecatrónica. De nada vale que compre la tecnología. Entonces tenemos que llevarlas poco a poco. Y una de las cosas básicas en la que tenemos que trabajar es en el uso eficiente de los recursos y la producción más limpia. ¿Qué es esto? Básicamente una empresa lo que hace es que toma sus materiales de la naturaleza. Toma energía, toma aire, toma agua. Lo que los empresarios llamamos materia prima realmente son recursos naturales. Madera, cobre, plomo, lo que usamos en la empresa. Y también usamos insumos, que son productos químicos, que también vienen de la naturaleza. Entonces todo esto lo que es son recursos naturales. Los tomo, los meto en la empresa, no importa lo que hago en la empresa, y yo produzco varias cosas. Muchas veces nosotros pensamos, nosotros producimos, digamos, zapatos o sillas. Pero no, también producimos aguas residuales. Y esa agua residual tiene un valor agregado mayor que cuando entró a mi empresa porque la procesé y le agregué sustancias. Lo único es que lo que produzco no tiene valor en el mercado. Al contrario, tiene costos para mí. Y lo mismo pasa con los residuos. Lo mismo pasa con el ruido. El ruido es una producción industrial que es un valor agregado del aire. Lo único es que nadie me lo compra. Bueno, sí lo compra en una discoteca. En una discoteca nosotros pagamos por el ruido que oímos. Pero en la industria no se mira bien. Y lo mismo nos pasa con las emisiones. Son valor agregado del aire otra vez. Pero no nos lo compran. Entonces, ¿cómo se hace para ser una empresa más rentable? Yo tengo que asegurarme que aquello que produzco que no tiene valor en el mercado se reduce mientras lo que produzco que tiene valor en el mercado se aumenta. Entonces, esto desde como los ingenieros químicos o ingenieros de proceso que estén aquí lo van a entender. Si esto entra y aquello sale, la forma de aumentar lo que tiene valor es reduciendo lo que no tiene valor. ¿Cómo lo redujo? Bueno, tengo que analizar por qué lo produzco. ¿Dónde lo produzco? Entonces, nosotros decimos, bueno, si yo tengo en una industria estos materiales que entran en ese proceso productivo, una parte se recicla, una parte se usa para una cosa, otra parte se usa para otra. Y al final de cuentas, mi producto terminado, y este es un caso real de una industria láctea, mi producto terminado está por acá, ¿no? Mi producto terminado está por allá. Es uno de esos puntitos que están al final. Mientras todo lo demás son cosas que se van quedando en el camino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificar dónde estoy perdiendo más. Y dónde estoy perdiendo más, que puede ser en cualquiera de las etapas del proceso, identificar qué son los cambios que tengo que hacer. Tengo que hacer cambios en tecnología, tengo que hacer cambios en capacitación de mis empleados, tengo que hacer cambios en los materiales que uso, tengo que hacer cambios en los tipos de diseño de mi producto, ¿qué tipo es? Pero como nunca sabemos qué es, nadie puede hacerlo todo al mismo tiempo y siempre, entonces tenemos que identificar dónde está el problema, cuál es el problema, y resolver un problema a la vez. Y eso se logra con esta metodología que nosotros aplicamos en todo el mundo y tenemos centros especializados, y aquí en Perú también tenemos uno, que trabajamos desde hace 15 años más o menos, y su trabajo es hacer esto, brindar asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas para que identifiquen dónde están perdiendo su dinero, o bueno, dicho en idioma técnico, dónde están desperdiciando los recursos naturales para identificar cómo hacer para optimizarlo. Y eso es lo que llamamos producción limpia o uso eficiente de los recursos. Sin embargo, estas son actividades que se hacen en las empresas donde las empresas están actualmente. Yo tengo una empresa que está en tal lugar, le aplico cualquiera de los métodos, y muchos otros más que hay, que nosotros impulsamos, para que puedan mejorar, para que pueda ser más rentable, para que sea más eficiente, para que genere utilidades, y para que genere más empleo, y para que no cause impactos ambientales, y todo funcione bien. Pero entonces la empresa va a crecer. Entonces la empresa va a necesitar más empleados. Entonces la gente va a tener más dinero, y va a construir más casas, y va a tener más autos, y se nos va a llenar, se nos llenan, y de pronto donde había una empresa, ya hay un poblado, y entonces los vecinos no quieren que trabajemos de noche, porque quieren dormir. O los vecinos sienten nuestras emisiones, y no las dejamos dormir. Entonces dice, ¿sabe qué? La industria no me gusta, porque me causa problemas, tienen que irse. Y está bien, ¿sabe? También es rentable que se vaya, porque lo podemos poner en un parque industrial, y esa es una iniciativa que en Perú, tiene mucha cabida, y mucha aceptación. Pero tenemos que entender bien qué es un parque industrial, y es un poco lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Un parque industrial es un monstruo, que debe ser concebido, desde que es un embrión, para lo que va a ser, y no puede ser una idea que nació de una buena conversación. Los parques industriales son inversiones rentables, porque se benefician de la economía de escala. ¿Qué significa eso? Una industria va a necesitar corriente eléctrica en condiciones específicas. Necesitamos voltaje medio o alto, estabilidad, seguridad y confianza. Yo no puedo tener un motor eléctrico que opera a 440 voltios consumiendo 5 amperios y que la energía me esté fluctuando porque me va a quemar el motor. Pero si lo tengo en medio de la comunidad y alguien está encendiendo las luces, apagando las luces, viendo la novela, compite con mi motor eléctrico. Entonces me quema eléctrico. Entonces me quema el motor, o yo le quemo el televisor. Entonces, para no tener que brindarle a todos alto voltaje con seguridad y calidad, sino que medio voltaje, bajo voltaje a las casas y alto voltaje a la industria, yo tengo a la industria acá, que me sale más barato cubrir para ellos, y a la comunidad acá, que me sale más barato cubrir para ellos. Por eso es importante para el Estado tener las industrias, porque entonces el agua es más barata, tratamiento es más barato, materiales es más barato, manejo de residuos es más barato, porque está todo concentrado. Esa es la ventaja del Estado. ¿Cuál es la ventaja del industrial? Bueno, va a estar en un lugar donde le dan buenas condiciones para trabajar. Pero recordemos entonces que los parques industriales son un negocio que está hecho para servir a un cliente, y el cliente aquí es el empresario que va a vivir allá adentro. Es como en un residencial. Yo pongo una casa de tres baños y cuatro pisos, cinco habitaciones, eso me está diciendo qué tipo de cliente busco. No va a llegar alguien que no puede pagarlo. Entonces yo tengo que hacer un parque industrial para lo que es. Quiero un parque industrial que me ayude a mejorar la economía. Quiero un parque industrial que me ayude a mejorar el empleo. Pero los parques industriales también concentran la demanda y concentran la contaminación ambiental y tengo que manejarlo todo adecuadamente. Estas son amenazas y son fortalezas y son ventajas que tenemos que manejarlos adecuadamente para que sea exitoso. Lo primero que tenemos que pensar es qué tipo de parque necesitamos, no queremos. Porque yo quiero un viaje especial a la luna con gastos pagados, pero no lo necesito. ¿Qué parque industrial necesito en mi entorno y por qué lo necesito? Si luego le pongo un nombre, pero el nombre tiene como objetivo mercadeo, ¿no? Parque industrial tecnoecológico, ¿correcto? Eso significa que el parque industrial tiene que tener un conjunto de características que son típicas de los parques tecnoecológicos. Si voy a tener una zona económica especial, tiene que tener los tipos y características de este tipo de industrias o de este tipo de negocios. Si voy a tener un parque logístico, tiene que tener, estoy definiendo qué es, porque mis clientes van a tener esas características, tengo que atraer clientes con esas características y tengo que saber por qué estoy poniendo estos parques. Luego, todos tienen que cumplir algo, todos tienen que ser parques sostenibles. ¿Qué significa sostenibles? Significa que tengo un grupo de empresas en un lugar delimitado donde todas trabajan juntas bajo la administración de alguien. Ustedes en Perú tienen muchos ejemplos. Cuando no hay administración, entonces el parque se va convirtiendo poco a poco en otras cosas, porque no hay quien regule, quien controle. Entonces necesitamos administración. Y esa administración tiene un montón de funciones y responsabilidades. tiene que garantizar que todo funciona bien y a tiempo. Y que mis empresas están contentas y no se van a ir. Y que tienen los servicios que necesitan, de la calidad que necesitan. Eso es un parque sostenible. Si no, es otra cosa. Y no va a funcionar por mucho tiempo. Primer requisito, que sea sostenible, que tenga una etiqueta, que me defina sus características y que en base a eso vayamos a trabajar. ¿Por qué? Porque en el Perú, ustedes tienen condiciones muy peculiares, diferentes a las que hay en otro lado. Incluso cuando nosotros analizamos el Perú, tuvimos que dividirlo en nueve regiones, porque son diferentes. No es lo mismo trabajar en Costa Norte que en Sierra Sur. Son diferentes. El tipo de actividad, el tamaño de las empresas, los tamaños de las ciudades, los tipos de autopistas, los accesos a puertos, los accesos a aeropuertos, los accesos a ferrocarril, son diferentes. Por lo tanto, no podemos tener un mismo tipo de parque en todos lados. Tenemos que ver qué tipo de entorno tenemos para ver qué tipo de parque tenemos. Tenemos que cumplir una serie de pasos. Y ahí es donde un poco comenzamos a nivel nacional y a nivel internacional a tener algunas limitaciones. Por ejemplo, lo primero es que nosotros tenemos que pensar qué tipo de parque queremos. Queremos un tipo de parque específico para un tipo de empresa específico. Lo primero que tengo que hacer es saber qué tipo de empresas tengo. ¿Qué empresa se va a mover hacia un parque? Hay que ir a empresa que tiene plata para moverse a un parque. Si no tiene plata y si quiere mover un parque, va a quebrar antes de llegar al parque. Entonces, es una empresa que está creciendo, que tiene potencial de crecer en el mercado, que tiene un buen posicionamiento y que dentro de poco va a necesitar más espacio. O una empresa que si sigue operando donde está, la van a cerrar por incumplimiento. O una empresa que donde está no tiene las condiciones de energía, agua, manejo de desechos y tiene que salir de ahí. Esos son mis clientes. La empresa que está bien donde está, y está funcionando bien, no se va a mover. ¿Por qué? Si no es negocio. Recuerden que esto es para generar capital. Es para crear desarrollo. No es para otro objetivo. Entonces, las empresas tienen que tener un sentido de negocio importante. Luego de que tenemos claro, ya sabemos cuántas empresas van a estar ahí en los próximos 10 años, 15 años. Ya sé de qué tamaño es mi parque. Ya sé qué tipo de parque tengo. Ya sé cómo lo tengo que hacer. Ahora tengo que ver si tengo la legislación correcta. Si los encargados de implementar la legislación tienen las capacidades para hacerlo bien. Si no tenemos que trabajar en eso, por eso el Estado debe estar con nosotros. Es una alianza del Estado con los privados. No se puede ni solo el Estado ni solo los privados. Los privados que van solos sufren. Y el Estado cuando va solo no tiene capacidad de construcción porque el Estado no es un inversionista, sino que el Estado es un promotor. Entonces, debemos ir juntos al Estado privado. Luego, ver si tenemos todas las instituciones bien hechas. Ver dónde lo vamos a poner. Los parques industriales no se ponen donde hay terrenos deshabitados. Los parques industriales se ponen donde hacen sentido comercial. Porque si no hacen sentido comercial, nadie va a llegar. Si no hacen sentido comercial, no van a vivir en el tiempo. Entonces, y si hacen sentido comercial, las empresas van a pagar el precio de la tierra. Y luego, que tenemos eso, vamos a tener que pensar en cómo lo vamos a sacar a la licitación. A una alianza público-privada. El terreno es del Estado y lo dan licitación por 100 años a un privado y el privado tiene que pagar esto. ¿Cómo lo hacemos? Construir, ejecutar y entregar. No sé cómo se dirán, pero diferentes tipos de contratos. Lo definimos bien y lo hacemos. Y luego de eso, comenzamos con los diseños específicos. Subcontratamos a las empresas que van a hacerlo. Y luego verificamos que esté bien construido. Atraemos a las empresas. Les ayudamos a que estéis ahí. Hacemos líneas de financiamiento. Les apoyamos en su construcción. Les brindamos la asistencia técnica. Las hacemos más productivas. Las hacemos crecer. Y monitoreamos para ver si el proyecto sirvió. Esto que les he dicho son siete años, diez años. Un parque industrial no se construye en cinco. No se construye en tres. Es un proceso que lleva tiempo. Corea lleva 60 años haciéndolo. Vamos a dar ahora un ejemplo de Turquía que lleva 30 años, 50 años haciéndolo. Entonces, hay muchas razones y la literatura lo dice, y ustedes lo tienen aquí en Perú, por qué los parques no se construyen. No se construyen porque nos hizo bien alguno de los pasos que mencioné anteriormente. Entonces, tenemos que hacer el paso y evaluar. ¿Continuamos el proyecto o no? No. Abandonémoslo. Está bien abandonar un proyecto. Si no es rentable, no lo continuemos. Y luego de eso, podemos continuar. Si lo hacemos todo bien, tres, cinco años estamos en condiciones de comenzar. En cinco, siete años estamos en condiciones de comenzar a atraer empresas. En diez años ya estamos productivos. Menos tiempo. No es tan realista. Nosotros hicimos un análisis de Perú y proponemos cuatro tipos de parques industriales. O cuatro tipos de infraestructura para facilitar la instalación de empresas. Lo primero es parques industriales periurbanos basados en alianzas públicas privadas. Esto es para aquellas empresas que ya están listas para moverse. ¿Verdad? Estas empresas tienen que tener buenas condiciones y ellas solitas se van a mover. Luego tenemos otras, que son parques industriales de valor agregado para pymes, que estos son un poco más caros. Hay que hacer el parque y hay que ayudar a la pyme a que se mueva para allá y que se vuelvan productiva. Tengo alto costo de inversión y alto costo de operación de ese parque. ¿Podemos hacerlo? Metámonos en el negocio. No lo podemos hacer, no lo metamos en el negocio. Luego, parques industriales logísticos, o parques logísticos, donde los materiales llegan, se trasiegan, se cambian de furgones, se hacen aduanas, se salen. Son parques logísticos. O zonas económicas especiales, que son modernas, porque recuerden que sus zonas económicas van a competir contra el mercado internacional. O sea, Perú no es Dubái, no puede invertir en zonas económicas especiales como invierte Dubái, pero tampoco puede imprimir, invertir en zonas económicas que no compiten con su mercado latinoamericano. Panamá, Colombia, Chile, esas son sus competencias, no son otras de aquí cerca. Entonces, tenemos que atraer inversionistas que quieren ir para allá. Algunas personas nos han dicho, no, es que esto es competencia de produce, este es de Mincetur, este es de MTC, este no sé qué, pero realmente los parques industriales son un conjunto de instituciones, porque si no se conjugan, no nos da el resultado que necesitamos. Juguemos a construir un parque industrial. Supongamos que ya tenemos la demanda, ya tenemos el análisis y ya elegimos el terreno. Ok, estamos el terreno y ya lo tenemos delimitado. Si no hay delimitación, no hay parque industrial. Tenemos que hacer una carretera. ¿Quién la hace la carretera? El empresario no lo va a hacer, porque es fuera del parque. El empresario va a hacer carretera dentro del parque. Tenemos que llevar alta tensión, subestaciones eléctricas, tenemos que meter telecomunicaciones, suministro de agua, aguas residuales, tenemos que tener energía renovable. Cuando ya está todo listo, y todos los demás elementos, que ahí lo simplifico bastante, entonces ya comenzamos a atraer empresas. Esto ya lo hacen después de la alianza pública-privada, cada empresario invierte lo que tiene que invertir, compra su terreno, o lo alquilan, o como quieran, y se instalan. Posteriormente, ya lo tenemos listo. Solo para darles una idea, hice un dato estadístico de lo que ha hecho Turquía en los últimos 30 años, tomando el valor del dinero en el tiempo, las condiciones diferentes de la economía media peruana con respecto a la economía incipiente turca de hace 30 años, sumémosle 15-25% a estos precios, pero más o menos por ahí andamos. Turquía ha gastado 56 mil millones de dólares en parques industriales, y ha construido 89 mil hectáreas. El precio por hectárea le da unos 630 mil dólares, y ha generado algún número de empleos que anda por los 2 millones de dólares. El precio del empleo generado anda por los 25 mil dólares, y cada empleo nos da un valor agregado de unos 15 mil dólares, o sea que la generación de empleo se paga en 2 años, es una inversión rentable para el Estado. Si lo queremos pensar como un parque de 100 hectáreas, como una unidad de medida, así como estoy haciendo academia, numérica, matemática, aritmética, simplificada, estamos hablando de unos 850 a 120 millones de dólares al día, para poder hacer el... perdón... entre 882 a 120 millones un parque industrial. Tenemos esos recursos, podemos conseguir esos recursos, metámonos en el negocio. Si no, bueno, comencemos el trabajo de movilizar los recursos para hacer esto. ¿Por qué? Porque es un negocio que tiene sentido. Va a traer desarrollo, va a traer crecimiento económico, va a traer empleo, va a traer cosas buenas, pero tenemos que construirlo en base a los estándares adecuados, en base al método adecuado, con la asistencia técnica y el conocimiento adecuado para garantizar el éxito. No sería bueno invertir 50 millones en un proyecto que falla. Entonces, porque son recursos interesantes. Entonces, lo que nosotros proponemos es hacer esto bien y en orden desde el principio con alianza pública-privada, con definición y claridad, y agregar al intento del parque todas las asistencias técnicas necesarias para garantizar el crecimiento. Esto es un poco la experiencia que les queremos compartir de lo que ha hecho las Naciones Unidas por los últimos 30 años en diferentes partes del mundo, y un poco adaptada a la realidad peruana en base a lo que nosotros hemos conocido en los últimos tiempos. Muchas gracias. Permíteme abordar algunos puntos que claramente ha podido extender básicamente el expositor en este bloque número 2. Habla de un crecimiento sostenible industrial enfocado en los tres pilares del incremento en la economía, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Asimismo, el método de la participación en la creación de espacios de negocio que obviamente está articulado con la Casa de Estudios, las universidades con la propuesta de espacios en lo que es el tema de propuestas y proyectos de innovación. Refiere también, igualmente, los parques industriales como una concepción desde su origen, desde su conceptualización. Importante dentro de lo que es la ayuda de la economía y la concentración de la demanda para luego generar lo que es el tema de la sostenibilidad en los lugares de espacios empresariales. Esto generando, naturalmente, la capacidad, identificando los tipos de estos parques y da, básicamente, una exposición acerca de la propuesta de establecer parques en Turquía bastante interesante. Y esto concentrado en lo que es el desarrollo, la generación de la empleabilidad, crecimiento y conocimiento. Pues bien, vamos a pasar a lo que es el tema de los nuestros panelistas, de cada uno de ellos, los invitados, para lo cual voy a hacer la invitación del señor Manuel Torres. Muy buenas noches con todos. La exposición del señor César Barahona, en realidad, planteando un tema muy importante para el desarrollo regional. La región Junín es una región netamente agropecuaria y minera, principalmente. Contamos con muchos recursos, tenemos alrededor un poco más del 95% entre micro y pequeñas empresas. y nuestra región es una región en la cual vamos desarrollando en los sectores tanto de calzados, confecciones, textiles, agroindustria, diferentes sectores y que nuestra industria, nuestra micro y pequeña industria se va desarrollando en diferentes lugares de nuestra región, de nuestra ciudad y se va ubicando y en realidad creo que esto es una limitante porque no tenemos los espacios adecuados de lo que mencionábamos, hace un momento mencionaba el señor César Barabona de los parques industriales, porque viene desarrollando el sector industrial en lugares que en realidad no son adecuados. Vemos el empuje, hay industrias que he visto que se han desarrollado, por ejemplo, en San Pedro de Sañas, en el sector metal mecánico, en calzados, por saños, por cajas, muchos de ellos ubicados de la carretera central a dos kilómetros, a tres kilómetros, y que al momento de instalarse con mucho entusiasmo finalmente no encuentran la energía eléctrica adecuada, por ejemplo, que no tienen energía trifásica, no hay desagües, quieren instalarse en un sector agroindustrial o alimentario, no cuentan con todas las facilidades que tiene que tener un sector industrial para que pueda desarrollarse y pueda tener un éxito. Habla en las primeras exposiciones de las certificaciones y los parámetros que tanto Estados Unidos y Europa van a ir poniéndose cada vez más exigentes. ¿Cómo podemos competir en este mundo globalizado donde tenemos competencias tanto en los vecinos, Brasil, una potencia en producción agroindustrial, la China, que viene arrasando y haciendo una serie de crecimiento extraordinario en diferentes rubros? ¿Cómo podemos competir cuando no tenemos una infraestructura adecuada? ¿No? Y más aún, nosotros como pequeños y microempresarios no tenemos las facilidades una infraestructura. Entonces, una de las herramientas que en realidad ya es una necesidad y qué bueno que lo mencionó el presidente en su momento, que el gobierno regional le va a dar una prioridad para desarrollar un parque industrial y tecnológico en nuestra región. porque esto ya no es un lujo o algo o un sueño, sino más bien es una necesidad que debe realizarse ya ahora porque las competencias nacionales e internacionales con las exigencias que se vienen van a exigir cada vez con la trazabilidad y los seguimientos de la producción regional que cumplan estos estándares. estamos desarrollando localmente para un mercado a lo mejor nacional pero si queremos lograr luego mercados internacionales lo veo muy complicado a menos que ya podamos tanto los gremios empresariales que veo que varios presentes y también las instituciones como el gobierno regional puedan empujar esto. Pero no sólo una infraestructura que es muy importante como un parque industrial sino también esto tiene que ir amarrado en función también a las cadenas productivas. Las cadenas productivas en el sector agroindustrial tenemos una gran dificultad actualmente. El Perú viene promocionando mucho por ejemplo los superfoods pero que cada vez se hacen más escasos. La demanda ha crecido pero cada vez es más escaso porque nuestros agricultores y los campos no están siendo bien llevados. Están trabajándose con pesticidas con insecticidas que están contaminando nuestros productos y es el gobierno quien tiene que tener el manejo en esto por ejemplo. Si no llevamos bien una cadena productiva desde la producción agraria en este caso y luego una producción en planta todos los esfuerzos que podemos hacer no va a lograr el éxito porque no estamos teniendo las materias primas. Ayacucho es un productor muy importante en Lucma pero que en la mayoría de nuestras empresas hemos ido descartando porque hemos ido encontrando una cantidad muy grande de pesticidas en la Lucma y que estos productos están siendo rechazados en Europa y en Estados Unidos. Entonces podemos instalar una planta donde procesarla pero si no tenemos una materia prima adecuada no vamos a poder lograr tener éxito. Entonces yo creo que aquí el gobierno y nosotros los empresarios y los gremios empresariales las universidades que tienen un punto muy importante aquí porque ellos tienen que ir desarrollando la tecnología para combatir si tenemos problemas de plagas o de la mosca ellos tienen que saber cómo combatir sin usar los pesticidas. Tenemos una labor muy importante pero yo creo que si el gobierno regional ha dado este paso importante de decidir y dar la prioridad de construir un parque industrial también debemos nosotros como los gremios y empresarios también exigir que se pueda trabajar en conjunto también desde las cadenas productivas y estos clusters puedan funcionar. Gracias. Muy bien, agradecemos la participación del señor Manuel Torres Peinado presidente de la Sociedad Nacional de Industrias Junín. Ahora le damos la participación al señor Carlos García el gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias. Efectivamente el tema de parques industriales es una preocupación que tenemos desde la Sociedad Nacional de Industrias y desde ahí donde voy a partir mi comentario César es justamente hemos visto esta problemática en la cual las empresas con el paso de los años se ven rodeadas por la parte de las organizaciones la parte de habilitación cambia con el paso de los años empezaron hoy son zonas industriales dentro de 20 30 años va cambiando residencial y va obligando a desplazarse a las empresas y justamente esa es buena parte del problema en el tema de sostenibilidad en largo plazo porque evidentemente suben los precios de los terrenos cambian las condiciones de acceso a las diferentes fuentes de energía colapsan los sistemas de agua y drenaje entonces tenemos que buscar modelos y más que buscar establecer como país modelos que nos permitan poder tener zonas industriales sostenibles en el largo plazo y el modelo que tiene el mundo en este momento es justamente el de parques industriales pero no parques industriales como digamos como un proyecto inmobiliario que adquiero algunas hectáreas se la vendo a algunos empresarios y luego desaparezco sino un modelo en el cual haya una gobernanza una administración una entidad por arriba de las empresas que vigile el mejor uso y aprovechamiento de los recursos finalmente buscamos que este modelo pueda ser implantado estamos trabajando con ONUDI y con el Ministerio de la Producción para tener un modelo que nuestro país pueda adoptar que los gobiernos locales y regionales puedan adoptar para justamente lograr este ansiado desarrollo como decía también el presentador en el bloque anterior se mencionaba mucho el tema de las políticas sectoriales también parte por ese tipo de necesidades porque si hablamos del tema del parque industrial también puede jalar otras metodologías para generar valor agregado como los clusters como las cadenas de valor hay muchos beneficios que se pueden obtener a partir de un buen proceso de cimentación y de administración de parques industriales y es por ahí por donde deberíamos apuntar como país para tener modelos que no solamente generen desarrollo económico generen riqueza sino también un impacto medioambiental y social adecuado recordemos también que trabajar estos modelos nos permitiría inclusive ustedes saben que las políticas y es un poco también lo que mencionaba César las políticas por ejemplo de manejo tratamiento de aguas que necesitan tener las empresas previo a enviarlas a las alcantarillas cada vez son más exigentes el tema del costo de la energía también en el Perú los modelos de energía cada vez son más variados hace varios años atrás la principal fuente de energía era la parte de hidroeléctrica hoy en día ya hidroeléctrica y gas prácticamente están igualados está creciendo a un ritmo muy importante las energías sostenibles ya hay inversiones de grandes empresas en energía eólica el tema de la energía solar ha bajado muchísimo sus costos entonces se vienen muchos cambios a futuro y va a ser mucho más fácil que una empresa un grupo de empresas pueda lograr y tener una adecuada infraestructura un adecuado acceso a los recursos cuando se tienen en esos modelos y es parte porque desde la sociedad apoyamos mucho en la implementación de este modelo bien damos pase a nuestro siguiente panelista Aldo Palomino Vélez jefe de la oficina macro regional de exportación centro PromPerú gracias gracias por la invitación y un cordial saludo a quienes nos acompañan esta tarde es cierto que para todos es una preocupación el desarrollo industrial lo que yo quiero hacer es una propuesta ya que hemos sentido también la necesidad del empresariado de ver cómo le podemos dar proactividad al foro que va para la cuarta versión Carlos creo llegando a Huancayo y esto es algo importante miren en cuanto a la presentación de César que ha sido muy específico y técnico queremos nosotros aunarnos a esta oportunidad que tiene la región con la nueva gestión de tomar como agenda el tema del parque industrial en qué sentido nosotros como PromPerú tenemos la posibilidad de este año primera semana de agosto o quizás fines de traer a un grupo de instituciones que puedan permitirse al plan de trabajo que se quiere ordenar para desarrollar lo que hoy ya es una ley que tiene vigencia la ley 38.09 que tiene que ver con el tratamiento de zonas de operaciones logísticas imaginamos que puede haber un momento en el que el parque industrial al cual podamos arribar tenga lado alternativas como un puerto seco un track center quizás un centro de carga aérea una plataforma logística para clusters productivos hay también la posibilidad de hacer una plataforma logística de distribución son opciones pero estas opciones necesitan pasar por pasos uno de esos pasos es que considero que como se ha venido trabajando la gestión urge que el gobierno regional tenga un presupuesto un plan estratégico incluido en su plan de desarrollo anual y un grupo de mano de obra calificada que se ponga de manera potente a trabajar esta iniciativa con una visión de mediano plazo los planes estratégicos para poder nosotros verlo ha dicho muy bien Manuel somos una zona agrícola agropecuaria por ahí que podamos tener un parque industrial o agroindustrial quizás también por qué no ver el tema de turismo y artesanía ver el tema pecuario industrializado o quizás la sida metalurgia eso no lo vamos a poder definir nosotros sino el mundo empresarial que nos rodea en la región luego está el tema de que estos proyectos de parque industrial tengan que pasar por etapas y estas etapas tienen que ver con una funcionalidad que empiece de una inversión a través de un diagnóstico de las condiciones que tenemos en el mercado regional para hablar de un parque luego hay que trabajar un plan de trabajo nacional y regional ahí quizás Carlos aprovechar que estás en una responsabilidad muy importante en la gerencia de la SNI con la finalidad de podernos apoyar en portafolios de proyectos de inversión que se den al entorno de qué tipo de empresas pueden ser las que alberen estos parques luego va a tener que pasar por una etapa de pro inversión porque como ha dicho César puede que terminemos arribando en parques periurbanos lo cierto es que en estos 14 años que tenemos trabajando al lado de las empresas sabemos que hay cuatro cosas que hacen que un empresario esté exportando una de ellas es el acceso a información de mercados internacionales la segunda el capital de trabajo a bajo costo la tercera es la mano de obra calificada con función de gestión exportadora o lo que llamamos export performance y la cuarta la investigación y desarrollo con tecnología entonces César quizás mi consulta final ONUDI y el trabajo de tu experiencia en estas etapas que podríamos plantear de ordenarnos una agenda ¿cómo nos apoyaría? gracias excelente bien si hay algunas preguntas por favor muchas gracias yo tengo una pregunta muy importante para el expositor y para el panel pero rápidamente quiero contarles un episodio y una experiencia de una empresa con caína productora de café que logró un excelente contrato con una empresa canadiense de Toronto poder mandar dos unidades y media de café grano costado en un grano especial un grano especial incluso una mezcla muy especial incluso la empresa además la empresa compradora le ofreció al productor un plete especial en un avión de carga para que salga de fiscal en una hora determinada de fecha determinada el empresario empapó su mercadería se fue a Lima pero su mala suerte en la curva Guayatupe se encuentra con un problema que un camión de gas se ha volteado y por lo tanto venido a la policía ha puesto medio kilómetro a un lado medio kilómetro al otro lado sin que nadie pueda pasar hasta que venga la compañía de seguro que es la única que puede tocar ese vehículo voltearlo arreglarlo y arreglar el problema y finalmente se pasa 20 horas en la carretera central y esa mercadería nunca pudo llegar a su destino es un empresario que cumple ha buscado una alternativa ha creado una pequeña empresa incluso tiene una cadena productiva de valor trabaja con un productor del parque nacional del café en San Chilo Panamá San Chamayo trabaja el café muy bueno de altura de 1500 a 1800 metros de altura pero sin embargo les digo un negocio el primer negocio de su vida no creo yo entonces la pregunta mi querido amigo que cosa es más importante un parque industrial o tener una carretera que nos conecte al mercado que nos conecte que nos de conexión al mercado esa es la pregunta por eso yo yo hoy día quisiera escuchar señores en decirles que existe un proyecto de hacer una carretera alterna de cuatro carriles pero que sin embargo está durmiendo los sueños de los justos gracias a la nueva gestión que ha entrado se han gastado siete millones para hacer un proyecto viable declarado viable y sin embargo nadie con un dedo entonces la pregunta es señor que cosa es más importante una autopista de cuatro carriles que debería de ser el proyecto más importante en este momento o un parque en tu cigarro esa es mi pregunta que hacemos si tenemos en este momento estamos capturados secuestrados por una carretera en la cual usted nunca puede no sabe a qué hora sale pero no sabe a qué hora llega entonces de qué desarrollo vamos a hablar de qué desarrollo industrial vamos a hablar si no hablamos primero de conectividad por favor yo vengo a proponer a este foro que se ponga como prioridad número uno y una propuesta que debe salir de este foro que la autopista de cuatro carriles sea el proyecto más importante de la autopista créanme es un clamor y es un clamor que está siendo ahogado matado por una gestión que no quiere hacer caso y por una empresa que ha secuestrado la carretera central la empresa de viandes y hace lo que quiere la sierra cuando quiere la abre cuando quiere entonces de qué desarrollo vamos a hablar de qué desarrollo industrial vamos a hablar mis amigos por eso la pregunta qué cosa es más importante un parque industrial o tener una excelente autopista que nos conecte y que haga llegar nuestra mercadería a tiempo para no perder un buen negocio gracias bien señor Antiriani buenas noches el tema es en realidad muy muy importante es un tema el tema de la conectividad de la carretera central y en realidad las carreteras hacia la selva central y todas las carreteras hacia huancablica son es un problema muy grande que tenemos de conectividad pero que es un tema que en realidad va enfocado hacia o la solución está más bien en el gobierno regional que nosotros como gremios y lo que manifestaba hace un momento en realidad deberíamos poner esa presión porque en estos momentos estamos viendo un tema de las herramientas para el desarrollo industrial y dentro de estas herramientas se ha contemplado lo que es un parque industrial el otro tema en realidad es un tema muy diferente muy aparte que no deja de ser importante como le manifiesto pero que si en realidad le repito es el gobierno regional quien tiene la solución y que nosotros como gremios empresariales debemos tratar este tema en su momento y con las personas adecuadas para que nos puedan dar una solución Gracias yo creo que lo que usted menciona es un tema muy importante creo que las decisiones del camino para el desarrollo es una decisión colectiva pública, privada y comunitaria y la priorización debe darse de acuerdo a las condiciones específicas de los territorios en este caso que es más importante y cuando es más importante tiene que ser el resultado de un análisis quantitativo de un análisis estadístico de proyecciones de datos como los que usted brinda y como muchos otros que deben estar por allá que en este momento no tenemos la oportunidad de escuchar y que en base a eso se haga una decisión basada en datos en evidencia técnica correcta que nos pueda definir nosotros estamos conscientes y por eso la presentación estaba en ese sentido parques industriales es una herramienta sí, cierto y es buena muy buena muy buena en condiciones específicas donde es la correcta hay otros momentos en los cuales tenemos que aplicar modernización tecnológica y también es cierto hay otros momentos en desarrollo de cluster otros en infraestructura productiva ¿por qué no hablamos de trenes? de trenes de buena calidad de alta velocidad ¿por qué no hablamos de aeropuerto de carga? pero ¿cómo tomar la decisión? la decisión no se toma por la coyuntura que estamos llevando en el momento sino que tiene que ser basada en evidencia estadística y proyecciones de lo que va a pasar con la economía en los próximos años yo creo que usted tiene toda la razón creo que estos temas deben ser discutidos ampliamente y creo que debe ser la decisión tomada en colectivo bajo un consenso que no sea producto de la coyuntura sino que más bien sea producto de análisis donde las universidades nos pueden dar un servicio inigualable que es esa imparcialidad y el análisis frío de la información que nos permita tener acceso a esos datos que permitan a los gobernantes a los empresarios a los gremios tomar la decisión más adecuada para este caso yo en este caso no puedo dar una respuesta porque no tengo esta información basada en estadística y como en todos los casos una sola solución no es correcta para todos cada caso debe hacerse un análisis correcto y consensu para tomar la mejor decisión pero usted tiene otra razón son elementos que hay que traer a la discusión y que debemos tomar en cuenta para tomar las decisiones del desarrollo creo que eso hablábamos hacer un plan estratégico de desarrollo presupuestado y con capacidad profesional para implementar con el apoyo de los gremios de las instituciones como presentaban los compañeros le damos las gracias a los panelistas y al expositor César Barahona al panelista de comentarios Manuel Torres Peinado al señor Carlos García al señor Aldo Palomino Vélez finalmente por favor para lo que es el tema de la fotografía oficial ok del señor me le damos le damos al señor le damos le damos Gracias.